El último homenaje a Akira Toriyama ha llegado. El 2024 nos sorprendió con el fallecimiento de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, Doctor Slump y muchos títulos importantes. Dragon Ball, sobre todo, es considerado uno de los grandes padres del shonen y sin Dragon Ball no existirían muchas obras que consumimos actualmente del sello editorial de la Shonen Jump. Akira Toriyama es uno de esos mangakas que estuvo desde mucho tiempo antes picando piedra con otros títulos para convertirse en un dibujante, en alguien que hacía reír a los niños y hacerlos disfrutar. También esto lo llevó a los videojuegos con su saga de Dragon Quest, por lo que era una persona sumamente ocupada y que realmente disfrutaba crear cosas. Mucha de esta afición a la robótica se veía plasmada en Doctor Slump. Es así como Akira Toriyama, después de un manga de comedia como lo fue Doctor Slump con su personaje de Arale, Doctor Slump fue un parteaguas para convertirlo en una celebridad. Sin embargo, fue uno de sus proyectos secretos que quería desarrollar con su editor titulado Dragon Ball, lo que lo llevaría al estrellato mundial. Es así como llegamos a este proyecto, pero antes hay que darles contexto agro para que se la traguen sin pretexto agro. Nos vamos al año 2018. Akira Toriyama aún estaba con vida y no existía el COVID-19. La película de Dragon Ball Super se estrenó en cines para aprovechar la avalancha de popularidad que había despertado el título de Dragon Ball después de varios años con la adaptación de Toei de 131 episodios titulados como Dragon Ball Super. Así llegaba la continuación del torneo de poder con la reintegración de un personaje icónico de los noventas que era nada más y nada menos y nada más que el Super Saiyajin legendario Broly. Los resultados de la película fueron extraordinarios y Dragon Ball arrasó en la taquilla mundial. Tatsuya Nagami, el director de la película, fue contratado por Toei Animation para llevárselo a dirigir One Piece por su gran trabajo y por utilizar técnicas de animación muy buenas, las cuales están plasmadas actualmente desde el arco de Wano en la historia de One Piece. De esta forma Toei Animation decidió poner los huevos en la canasta de One Piece y fue como paramos un poquito con los proyectos animados de Dragon Ball. Dragon Ball Daima busca rescatar el enfoque de Tatsuya Nagami, es decir, tener algo bueno que contar en animación, animarlo bien y chingón como lo habían hecho con la película de Broly y enseñarnos los recursos técnicos buenos porque la verdad Dragon Ball Super Hero no está animado para nada bien y me parece un rellenazo tremendo. Pero bueno, esto promete ser realmente una continuación a los trabajos e ideas de Akira Toriyama y es un último homenaje en el cual él participó dejando los diseños de personajes. Así es como llegamos a Dragon Ball Daima y este primer capítulo estrenado hoy. La primera escena es fascinante y muy emotiva al volvernos a recordar lo que son las esferas del dragón con lo que partimos esta historia originalmente y también nos hace un recorrido por la historia de Goku el cual representaba al gran rey mono Sun Wukong de la historia china a viaje hacia el oeste. Akira Toriyama claramente cambió el enfoque de Dragon Ball con los años y muchos personajes han desfilado por lo que este homenaje al momento de crear un prólogo me ha emocionado bastante. Me ha gustado el icónico vistazo a Freezer Cell Imagine Buu, además de esta pantalla que me recuerda a las pantallas de cierre del opening, bueno, del segundo opening de Dragon Ball Z. Comenzamos el capítulo titulado Conspiración con un vistazo a los acontecimientos del arco de Majin Buu con la nave del Gran Babidi con la cual buscaba traer de vuelta a Majin Buu. Esta es la arquitectura de la nave, recientemente volví a ver estos capítulos así que he quedado flipando desde el primer minuto. Ahí se nos presenta a Degesu que conoce perfectamente a Dabura como el rey demoníaco. Degesu parece ser el hermano de el Kaioshin. Un detalle que me ha gustado mucho y que quizás no todos se han dado cuenta es que Dragon Ball Daima ha rescatado la paleta original de colores de los Kaioshin para él y su hermano, ya que hay una gran diferencia entre lo que presentó Toei en los noventas con la paleta de colores con la que Akira Toriyama utilizó para colorear a los Kaioshins. Por lo que ese es un primer detalle muy importante en lo cual te tienes que fijar. Degesu está furioso con su aniki porque está ayudando a los seres humanos, lo cual parece ser algo malo. Degesu me recuerda en un aire muy grande a Zamasu, pues al representar como este aire malvado con los Kaioshines. Acá ve el momento en el cual Vegeta hace un trato con su alma vendiéndosela a Babidi para convertirse en Majin Vegeta. Tanto Degesu como su ayudante se preguntan el gran poder que tienen estos humanos. Claramente no saben que se trata de Saiyajines y en un inicio asocian su gran fuerza a que pueden tratarse de Majines. Una raza muy importante dentro del lore de Akira Toriyama de que los Majines incluso tienen su propio manga. Y pues bueno, tienen un aire más de comedia como tipo Aralee, pero eso no los hace más débiles. Simplemente son de otro género, comedia. Los invasores nos enseñan cómo reaccionan al ki describiéndolo como fuego que sale de las manos. Y también dándose cuenta del aire mágico en las técnicas de Babidi y los demás. Lo cual siempre se ha dejado en claro en Dragon Ball. Y es el hecho de que tanto Babidi como Majin Buu como Dabura manejaban magia. En verdad, al volver a ver estos capítulos hace unos días me di cuenta cómo se mezclaban ambos géneros y también se separaban unas técnicas de otras. Es así como terminan por presenciar el devastador despertar de Majin Buu. Tanto Degesu como su acompañante enseñan a reaccionar y saber quién era realmente Majin Buu. Y también al momento de ver cómo éste se come a Dabura convirtiéndolo en una galletita. Degesu le dice a su acompañante que ahora él es el rey demoníaco. Como que es el que estaba detrás de Dabura en la escala demoníaca. Es hasta después de todo esto que conocemos que se trata de Goma. Son Degesu y Goma los que están observando el nacimiento de Majin Buu. Y también cómo el Senecaverso fue barrido. Después del tema Majin Buu que nos deja en Contextogro para tragarnos la simple Textogro. Que por cierto, toda esta escena de animación de Majin Buu reconstruyéndose está basada en la escena de Yanemba. Donde hace lo mismo con muchos minis Yanembas. Esto no está en el anime original y ha sido un agregado impresionante. Pasamos al tema de Shenlong que es importante. Tanto Degesu como Goma se impresionan al ver al Porunga de la Tierra. Le dicen Porunga por alusión al Shenlong original el cual está en Namek. Así que ellos se dan cuenta de las esferas del dragón de la tierra y cómo comparten esta característica con Namek. Degesu se enseña bastante interesado en el nombre de Shenlong en vez de Porunga. Así como el tema de los tres deseos ya que pues a conveniencia Shenlong ha cambiado o ha sido mejorado. Y ven la muerte de Babidi después de que Goku se encuentra con Majin Buu. Y le dice que alguien tan fuerte como él no necesita que alguien le esté dando ordenes. Siendo así la gran muerte del mago Babidi. Degesu menciona al ver a Dende como los Namekusejin eran imposibles de hallar. Y justamente cuando se transforma en Super Buu es que toda la tierra, todos los seres humanos son aniquilados por esta versión más malvada de Majin Buu. Y es así como pues vemos la aparición del Gohan místico más similar al Ultra Instinto. Y como decía el Supremo Kaiu-sama las transformaciones y el Super no sé qué son herejías. Y pues la verdad tenía mucha razón. Siendo ese el recorrido a la derrota de Majin Buu. Así que toda esta introducción nos deja en claro que vamos a seguir desde donde se quedó Dragon Ball Z. Sin tomar tanto en cuenta Dragon Ball Super y lo que hizo Toyotaro. Únicamente centrándonos en el trabajo original que fue Dragon Ball Z y su final. Para mí es un mensaje tremendo como pues apartamos un poquito de lado Dragon Ball Super. Y Dragon Ball Daima se va a ubicar en el trabajo original de Akira. El hermano del Kaioshin reconoce a Goma como el Daimakai, el rey demoníaco, explicando así el título de la obra. La doctora Arinsu enseña a ser una hermana también de Degesu y el Kaioshin. La cual lo reconoce como el rey demoníaco después de la muerte de Dabura. Todo esto me parece un aire muy importante porque momentos antes hablaba que los Majin tenían la característica de las orejas puntiagudas. Pues bueno, en una ova de Akira Toriyama de la cual he hablado en el canal Gogo Akman. Traducido como vamos, vamos, hombremonio, akuma de demonio y pues man de hombre. Así vemos como los demonios son dibujados de esta manera por Akira y en un giro tremendo los ángeles son los que realmente provocan el mal al intentar acabar con el bien. Aunque claramente en Dragon Ball los malos nunca terminan pues teniendo un buen final. Ahora bien, tanto la doctora y la doctora, esta raza de demonios sirve para crear un balance diferente con el poder ya que se menciona el reino demoníaco. Aparentemente ellos no pueden hacer frente con Ki pero si con magia. Así que estos demonios tendrán otra dinámica que es claramente la magia y su reino. Que es desde donde se encuentran viendo el planeta tierra temerosos de la llegada de Goku y sus amigos por su gran fuerza. Acá descubrimos que Degesu nos menciona que las esferas del dragón del reino demoníaco están siendo protegidas por tres seres a los cuales no puede derrotar. Por lo que el rey Goma decide ir por las esferas de la tierra. Otro detalle revelador que el superverso ha sido barrido ya que no vamos a sentarnos en universos sino en reinos. No hay universos, hay reinos acá. También Degesu menciona la división entre magia blanca y magia negra. Y que la magia blanca sería la que representan las esferas del dragón. Y que nunca haría algo malo como asesinar a todos como lo hizo Super Buu. Así es como tenemos el pic de los deseos. El giro inesperado cuando el rey Goma decide utilizar la misma táctica que el rey Pilaf y convertirlos en niños a todos. Ya no solo a Goku rescatando el argumento del Dragon Ball GT. What the fuck? No solo el superverso ha sido barrido sino que han rescatado el argumento de Dragon Ball GT que está pasando aquí señor García. Y no conforme con eso nos plantea la existencia del tercer ojo malvado. El cual pertenecía al papito de Dabura el señor demoníaco Abura y se perdió. Y que aquel que se lo ponga en la frente como la M de Majin va a tener poderes extraordinarios. Esta mención de Abura podría ser un guiño al rey demoníaco que vemos en la serie de manga de Sandland. El cual es el padre de Belzebú y es un demonio muy similar a Dabura. Incluso yo he mencionado que es el mismo y muchos me han corregido. Pero pues bueno aquí tenemos un guiño a que existe un linaje de reyes demoníacos. Y que realmente el que vemos en Sandland podría ser un descendiente o al contrario un ancestro de Dabura. El rey Golma advierte de la existencia de otros tres mundos demoníacos y el idioma Majin. Y que aún no ha pensado en su tercer deseo. Así finalmente conocemos el reino demoníaco y como las esferas son resguardadas por estos guardianes. Siendo un aire muy similar al mundo en el cual se encuentra Bills el dios de la destrucción. Siendo el único paralelo con el cual encuentro algo similar con Super. Como este mundo demoníaco tiene muchas similitudes por donde vive Bills con este gran tronco. Así descubrimos al Kamisama al dios del reino del infierno. Muy similar al de la tierra el cual es el encargado de las grandes esferas del dragón. Y es llevado por Guma en un viaje. Un detalle que me ha gustado de este Namekusejin es que rescata los colores del coloreado original. De como son los Namek en el manga de Dragon Ball con este toque de amarillo en los brazos. Ahora bien todos esos detalles junto al Kaioshin nos resaltan que están respetando hasta los colores originales de Akira. Así pues el rey Goma de Gesu y el Kamisama del reino del infierno deciden ir a la tierra. Y tienen que pedirle permiso a este pescado en CGI que es como la cabeza de la camino de la serpiente. Y pues bueno al entrar descubrimos toda la arquitectura muy similar a la nave de Babidi. Esta nave en la cual estaban buscando recolectar energía para Majin Buu. Tiene el mismo estilo que el interior o el camino del reino demoníaco al reino de la tierra. Y el pescadito nos confirma que efectivamente antes por ahí pasaron Dabura y Babidi para llegar a la tierra en el arco de Majin Buu. Descubriendo que la doctora Arinsu ya se les ha adelantado y que seguramente escuchó todo y ya lo filtró en la tierra. Yendo a buscar las esferas también. Así cruzan el umbral hasta la tierra con una nueva problemática para descubrir que estamos en el cumpleaños de Trunks. El pequeño Trunks está festejando. Y hay dos detalles de esas escenas que me llaman la atención. Y el primero es que vemos los colores originales de los Kaioshines que como te mencioné así se ven en el manga. Y como el bartender se parece al ogro del infierno. Corrijogro, al ogro del infierno ogro. Goku descubre algo muy extraño que le da protagónico a los Kaioshines. Y es que el Kaioshin del Este y Kibito que se habían fusionado por los Potara ya se han separado. Y están como si nada en la parranda por el cumpleaños de Trunks. Algo que no se pueden perder. Esto derriba el mito de que la fusión Potara es para siempre. Algo que ya había hecho Dragon Ball Super. Que supuestamente entre seres celestiales era para siempre. Y entre seres terrenales pues era limitada. De esta manera pues se explica que Majin Buu tiene el poder de deshacer la fusión Potara. O que su cuerpo genera algo que la deshace. Esa es la única escena en la que tenemos el tono que teníamos en Super un tanto más relajado. Y en el cual realmente nada estaba pasando. Así saltamos a la llegada de Goma y de Gesu al templo de Kaiosama. Es decir el que está en el cielo arriba de la torre Karin. Acá de Gesu le explica al pequeño Dende que él también pertenece al reino demoníaco. Al Daimakai por tener orejas puntiagudas. Y ese es un rasgo de todos los demonios. Explicándole así el parentesco que tiene con el Namekusejin. Que han traído muy similar al Kamisama antiguo. Por lo que visualmente da la sensación de ver al Kamisama que estaba en el Dragon Ball original cuando Goku era pequeño. Y también esto nos enseña como llegó el verdadero Kamisama a la tierra. No llegó directamente de Namek con sus padres. Sino que aparentemente vino del mundo demoníaco. Y es que tenemos un vistazo a como se queda junto con su nave. Por mucho tiempo esperando a sus padres los cuales nunca regresan por él. Por lo que podría ser este el origen del Kamisama de Dragon Ball. Goma le revela a Dende que así como el Kamisama de la tierra. Él creó las esferas del reino demoníaco. Así como los Tamagami, los guardianes que las protegen. El anciano Namekusejin termina por atraer a las esferas. Que ahora son simples piedras porque acaban de ser utilizadas. Mencionando lo difícil que será llevar a cabo sus planes. Por lo que reviviendo la magia de las esferas del dragón. Terminan por invocar a Shenlong. Y esta escena es verdaderamente calcada del primer episodio de Dragon Ball GT. Y la idea de volver a Goku niño. Solo que ahora piden el deseo de que todos se vuelvan jóvenes. Siendo ese el cierre del primer capítulo. Que nos ha dejado una introducción tremenda a lo que es este proyecto. Tanto por la animación, el estilo increíble y bien conseguido técnicamente. Como por la historia que está llena de detalles y referencias. Tanto a GT como al canon de Dragon Ball Super que está ahí en duda. Por lo que me ha emocionado analizar este primer episodio. Y ya lo seguiremos analizando en el canal. Así que te invito a suscribirte y comentar si te gusta este contenido. Para que YouTube no lo vaya dejando ahí oculto. Porque no genera tantas vistas. Porque está en buena calidad. Y porque está bien monetizado. Así que muchas gracias. Y ayúdame a continuar existiendo en YouTube. Y ayúdame a continuar existiendo en YouTube.